¡Cambia! 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 ¡Para arriba! ¡A ver que curvita pilla! ¡Ven a la curva! ¡Ven a la curva! ¡No pongas el zoom Raúl! ¡Ya, ya! ¡Nos pongas el zoom Raúl! puesto. Joder, necesito otra explanación para dar la curva. ¡Cambia! ¡Para arriba! ¡Hacia arriba! ¡Dale que no es tuya! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Hacia arriba! ¡Dale para arriba a la palanca para cambiar el bravo y para arriba! ¡Para arriba! ¡Otra, que le ha metido el punto muerto! ¡Otra, otra! ¡He tiene el punto muerto! ¡Pisa del embrague y para arriba! Corria hasta primera Oye, esto graba sonido también Primeras pa' abajo, pisando lembranes Después, segunda pa' arriba Pero a tope, no tienes pa' arriba la mitad que metes punto muerto Tira para arriba, tercera y bajas una y así sigue.